Pues sí, como ya me suponía, va hacia la derecha De modo que me puedo montar Y ahora por aquí Por ejemplo, así, ¿no? Y ahí tenemos otra caja que me va a permitir subirme de nuevo O bien, quizás me permita encajar el engranaje Pero no llego así, no Con lo cual de primeras Mi objetivo no es encajar Lo voy a bajar por aquí y veremos Si voy a hacerlo o no No, no voy para el niño, tú Bueno, aquí tengo un botón de primeras Que le voy a una plataforma Y por lo tanto sí que necesito la caja El tema está en que si empujo esto yo por aquí No puedo subirme Con lo cual tendría que pasar Y temo que me aplaste Que no debería ocurrir No, no ocurre, vale, vale Pensaba que iba a ser, no sé, algo diferente Pero no, es más simple de lo que parece De nuevo Ya estaba pensando otras teorías Ah, vale, no es más simple de lo que parece Porque por aquí no puedo pasar Necesito como mínimo otra caja más Pero bueno, en principio Si empujo la que he dejado al otro lado Podría Hacer que pase Si la empuja un engranaje En principio no parece complicado Debería funcionar Y luego simplemente subo una A la plataforma esa Y otra en el botón Ahí lo tenemos Y yo me subiré en el siguiente Lo malo que tengo que darme prisa Porque si no Creo que se va a aplastar Espero que no ocurra Que justo se resbale o algo ¿Cómo ha ocurrido con la otra? A ver Sí Vale Todo en orden Entonces Vengo hasta aquí Salto por encima de esta Empujo hasta aquí Un poco de paciencia La subo ahí Y con cuidado Hacemos lo mismo de antes Bueno, tampoco hace falta Darse prisa porque Como he comprobado Anteriormente podía llegar Saltando desde la caja Así que tampoco era problema Y esto no sé qué es Vale, esto activa La cadena Y eso parece que es una zona Electrificada Así que simplemente Tendré que Simplemente, perdón Tendré que correr Subirme ahí Balancearme Y saltar al otro lado Pero Claro Hay que darse más prisa O bien Hacer que se balancee Primero Y luego ya Correr De modo que me va a pillar Un poco más cerca ¿No? Bien Bien hecho niño Ahí Siéntate ahí A dormir Venga De nuevo lo de las cuerdas Subir y demás Como es diferente Que en otros juegos Pues Cuesta un poquito Hacerse Pero bueno Vale Pues en principio Yo creo que si lo hago así Y ahora Vengo corriendo así Y No 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 Ah pues sí 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 Pensaba que ya no me daba tiempo Pero sí Vale Pues la idea era buena Y ahora el tema es que pueda llegar Desde aquí Hasta el final Si no tendré que subirme más en la siguiente Vale Pues sí que llego Aquí tengo engranajes Tengo una caída Que no sé si matará No De primeras no Pero ahí abajo hay algo Y esto parece que se podría romper Y esto lo puedo empujar para que encaje ahí Asumo Sí Y ahora que ocurre Exactamente Que esto está girando Ajá Interesante Cuanto menos Y entonces se caerá este Este elemento Y se me abrirá ahí una puerta ¿No? A ver si que me aparto de ahí Porque no quiero que me aplaste Vale Eso me lo suponía Y ahora quizás tengo que subir rápido Ahí ya no subo Porque esto sigue girando Y ahora salto aquí Y corro por aquí Y esto que hace exactamente Abre la puerta Vale Ya se va tarde Sí Pero aquí tenemos una caja y un imán Que hace que exactamente Mira lo que hace Oye Vale Entiendo la filosofía Entonces lo dejo Ahí puesto Por ejemplo Quizás un poquito más Sí Un poco más cerca Tiene que ser Es una plataforma Tema imantada Vale Pues simplemente lo voy a dejar caer Y ya cuando vea que eso Enciendo el imán Ahí por ejemplo Lo ideal es que pueda saltar Tanto a un lado que puedo Como al otro Que puedo De acuerdo En ese caso Todo en orden Voy a hacerlo corriendo De modo que no me paro siquiera Ahí Ahí Y Ahí Eso es Que siempre es mucho más efectivo Y aquí tenemos una palanca Y eso Ah vale Está de fondo Pero esto no Y tenemos una caja Y ahí tenemos unas cadenas Que no sé si indican Que esto va a moverse Hacia aquí En cuanto yo pulse La palanca Lo cual No me haría mucha gracia Gracia perdón Ahí arriba tenemos También Otra cuchilla Y en la izquierda Un panel O una pared Electrificada Vale Esto lo que hace Es girar Ya entiendo Lo que va a pasar Y ahora tengo que balancearme Y saltar justo en la caja Cuando ya pase Claro Vale Lo entiendo Si Ah bueno Parece que ni siquiera Hace falta balancearme No Lo único es subir un poquito Para que no me pille Y ahora bajar Para que no me pille la otra Justo Ah Y Y ahora esperar A que esto gire Ah no Esta zona está Detrificada Si está Si está Si está Si está Si está Y ahora Y sigue girando Y seguramente Girará del todo De modo que podré Bajarme de aquí Ah no Solo hasta aquí Pues no sé Yo si fiarme Voy a balancearme Porque en muchos juegos Si bajas justo Deslizándote por una cuesta No recibes daño de golpe Asumo que aquí Podría pasar lo mismo Si Ahí tengo una especie De roca Vale Ahí arriba una caja Y esto seguramente Girará de nuevo Con lo cual La roca va a venir Hacia aquí Y de algún modo Tendré que evitarla ¿Cómo? Pues no lo sé No lo tengo muy claro La caja podría Hacer de tope Por ejemplo Quizás lo ideal Es que yo venga Por aquí Y me suba la piedra Mientras ella avanza Para que al menos No me aplaste Aunque ya estoy viendo Que no ha sido muy buena idea Me temo Me temo que no Me temo que no ha sido buena idea Corre para allí Choricillo Que te va a pillar Te va a pillar Te va a pillar La piedra Súbete ahí ahora Rápido Salta ¿No? No, no, no Mal hecho Mal hecho Ya estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Adiós Mundo cruel Pero sí Había que hacerlo así Montarme en la caja En movimiento De modo que pueda saltar Ese hueco Vamos Vamos Antes de que baje Esa plataforma Que había Ahí delante Vamos Niño Empuja Empuja Saca fuerza Y ahora me subo Por ejemplo aquí No Un poco más adelante Que esto va a continuar bajando Ah Me pilla Me pilla Chof Bueno Pero sí Así era Uy Parece que puede subir ahora Vamos Venga Empuja ya Empuja ya Dale Dale Hay que apurar hasta el borde Antes como Se ha inclinado Y la ha movido La inclinación Mierda Demasiado pronto Ya Me ha pasado como antes Qué putada Qué putada Y No pasa nada Pero sí Hay que apurar ese poquito Para que se quede en el punto exacto Y te dé tiempo a saltar A agarrarte Antes de que se cierre la puerta Y antes de que te pille El pedrolo ese No es demasiado complicado En principio Así que vamos a hacerlo bien Que antes me subió Antes de tiempo Ahí sería el punto exacto Y ahora sí Y ya está Si tampoco es más Y esto se conecta Y en lugar de seguir No No hay nada Vale Entonces sí A seguir Por ahí delante había una mariposa Blanca Que se ha ido volando Y por aquí tenemos otro engranaje La mariposa continúa No sé si estoy siguiendo la mariposa Ahora que lo pienso A ver Espero no morir Sí Si muero Pues sí Pero había que probarlo Mariposilla Ven a mí Ven a mí Ven a mí Pues yo creo que sí Que estoy siguiéndola Algo Será mi alma Y si la recupero ¿Puedo volver a vivir? Ah no Hay más por ahí Había visto otras más pequeñas Pero esta en concreto Ostras gusano Y ahí hay una persona O algo Había visto eso Más mariposas Pero más pequeñas Pensaba que esta sería La misma antes de la araña Y tal Vale Ahora espera Ralentízate el paso Cerebros Y ahora Así No tío No hagas ese saltito Ahí cutre Tenía que subirme Al piñón Y saltar al otro lado A ver Todavía me pilla El piñón Contra La zona esa Vale Ahí estamos ¿Ves? ¿Ves? Que bien Niño gamba ¿Ves? Cambia de opinión Venga Quizás en la luz Cambia de opinión Sí Ah, se churrusca Claro Antes me había parecido Apreciar eso Pero no me sonaba Que en todos los casos Hubiera ocurrido así En ese caso sí Es cuando pasas por la luz Lo cual Es curioso Cuanto menos Esto antes no era así What the fuck Estoy un poco confuso Me voy a dejar matar un momento Lo siento pero ¿Qué cojones acaba de pasar? Ah, no me deja aquí Bueno, pues Yo estaba dirigiéndome Hacia esa persona Que estaba ahí parada Cuando me ha caído el gusano Pero no estaba en estas Apisonadoras y demás No sé Raro cuanto menos Vale Por aquí tengo que pasar ahora Me voy a quedar aquí agarrado Y ahora subo Ahora exactamente Paso corriendo Y luego tendré que volver Y subir por esa escalera Casi seguro Y aquí lo que hay que hacer Es básicamente Subirte a una caja Y quitarme el gusánico Y ahora me planteo Si además de volver Hacia atrás Podría hacer algo aquí En este punto exacto Subiéndome por El engranaje Gigante Hay escaleras también Vale Entonces ¿Cuál es la buena? ¿La anterior o esta? Aquí tenemos una palanca Quizás ambas ¿No? Ah, 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 ah Ahí tenemos un punto De esos blancos De acuerdo En ese caso Está claro Creo la cosa Está clara, vamos Y ahora hay que sincronizar Una cosa con la otra Que en este caso No se sincroniza Y si empujo esto Puedo empujarlo así Vale Pues yo creo que así Más o menos Quizás No, no No, pero bueno Había que empujarlo Un poquito más Con lo cual Me subo al otro lado Me quedo en el borde Salto a la escalera Subo por la escalera Voy hacia la derecha Y cojo Eso que había ahí O lo piso, vamos Eso que está ahí Que no tengo claro Para qué sirve Pero Es un elemento Más a tener en cuenta Así que no No, no la agarres Digo, igual puedo agarrarle Y tirar de ella Pero cuando estaba cayendo ya La gravedad ha hecho el resto No pensaba que iba a morir Tanto en este juego Pensaba que iba a ser más Más directo, digamos En plan que no se puede morir Casio o lo que sea Como en otros juegos De plataformas Que puedes hacer algo mal Pero en plan No te mueres O lo que sea Vale, me quedo aquí En la esquinita Cuidado Eso es Y me pilla Y me aplasta Contra el techo Me tengo que descolgar Entonces Tampoco había tenido Eso en cuenta Porque no creo Que me dé tiempo Puedo pasar rápidamente Vale, ahora va a subir Lo voy empujando así Y ahora me subo aquí Tranquilamente Que esto va a bajar justo Y ya vale No subas, no subas niño No subas Ahora pulso hacia arriba Y justo No sube Hasta que no baja lo otro Con lo cual está bien Como Como elemento de seguridad Y ya vale Eso es Eso es Bien apurado Y ahora subo por aquí Y sería camino directo Lo único que no me pille Un piñón ¿No? Así es Chof Vuelve sobre tus pasos Se llama el logro De acuerdo Y activo esto Y lo que hago es parar Vale Ah no, cambio el sentido De acuerdo Y el problema es que ahora aquí No puedo subir Con el sentido cambiado Con lo cual me surge El siguiente dilema Que sería Según yo me imagino El siguiente Y ahora hago así Y hago así No, no, no No, a la mierda Ah no, no muero Pero vale Pero creo que sí Que tengo que cambiarlo dos veces De modo que me dé tiempo A subirme Y saltar a la escalera Ah no Ahí no me ha dado tiempo Es lo que se me ocurre Así de primeras Porque no creo que pueda Apurarlo En marcha ¿No? No, no No da tiempo Vale Pues yo creo que sí Que tengo que pararlo justo En el punto exacto Y hacer Uno Y dos No, pero Mejor Cuando justo Esté subiendo Así No Mejor tengo que hacerlo De primeras De primeras es lo que se me ocurre A menos que pueda Empujar una caja Y hacer que Suba Y se quede ahí Enganchada quizás O algo así No creo, ¿no? Vamos a probar A ver Por si acaso Pero Que detenga los engranajes No, no Me da que no se puede Mierda A menos que pueda Conseguir empujando Las cajas Que Que se acumulen Aquí A ver Vamos a verlo Acumulaos cajas Acumulaos Acumulaos No, pero además Claro Acumulo dos Pero más no Porque la siguiente Ya no puedo empujarla No, pues eso no es A menos que tenga Que accionar la palanca Bajar Y otra opción Sería ir Por el camino contrario Tras accionar la palanca De modo que Me podría subir En un engranaje De estos Hacia el otro lado Pero seguramente Hay a tope Y aparte no creo que Sea obligatorio Porque precisamente La galaxia es esa Que Es un camino Que parece ser Opcional A ver El punto exacto Donde sería Yo creo que Más o menos Ahí Pero no Tiene que ser A ver Ahí Tarda un poco En parar Vamos a ver Si le pido El puntico Ahí Sí Ahí Sí Me ha costado Un poquito Pero sí Vale Era como yo me suponía Al principio Y lo único Aquí Me tendré que subir A este bordecito Y ya está